El gobierno confirma que este año no se pagará el doble beneficio, pero niega que el país está en crisis. El Ejecutivo argumenta que el crecimiento del 4.43% es uno de los más altos de la región. Una situación sumamente difícil para los trabajadores ante el esfuerzo que hemos realizado. Las paradojas del doble aguinaldo. La COP cree que en realidad crecimos más de lo que dice el INE. Empresarios se alegran de que no hayamos superado el 4.5%. El gobierno defiende la posibilidad de que la empresa no entre en crisis. La destitución o retiro de la subalcaldesa del distrito número 8. Un proceso de investigación. Doblegan a Chapetón. Vecinos del distrito 8 se salen con la suya. La alcaldesa del alto acepta el pedido de destitución de su subalcaldesa. Firman acuerdo y se levantan los bloqueos. Lo importante es mantener la gobernabilidad en una gestión municipal que esté en asedio, que esté en acoso permanente. Garantizar gobernabilidad. Lo que sucede en el alto visto con ojos políticos. Unos creen que los grupos corporativos que cogobernaban con patanas se impusieron. Unidad Nacional cree que es ceder para ganar. Vías Expeditas Retorna la normalidad del alto. La policía libera a los 10 detenidos de los enfrentamientos de este martes. La FEJUV advierte que mantendrá su estado de emergencia pidiendo obras. Usted lo vio en Notivision. es Pedro de gesta en asociación de sus disorders. Así que esto está puesto no similar. Si te preocupas, ¿no? No vale. Si te preocupas ahora, que proponevisión privada para ayudar a que las que vean万 cantidades UCIV sívelas. Gracias. Gracias. Gracias.